El Espíritu Santo 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 Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, el Espíritu en la sangre tritaz. Hay una fuente sin el cual del sangre de Manuel, en donde la van a actuar las manchas que ayer ven. Que se subvertene, que se subvertene, en donde la van a actuar las manchas que ayer ven. Eres limpio de la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, el Espíritu en la sangre tritaz. ¡Gracias!